Música Abremos el segundo bloque de Salta Agropecuaria y junto al ingeniero agrónomo Raúl Chevaia, gerente de marketing y servicio técnico de la firma DuPont en el NOA, recorrimos distintos campos de poroto donde se ha aplicado el insecticida Coragen para el control de pseudoplusias. Dialogamos con él para que nos cuente las características que tiene este agroquímico. Música Básicamente en el día de hoy estuvimos recorriendo distintos lotes de poroto en la zona de Urizar y posteriormente acá en la zona de Vallivian. El objeto fue ver la performance de los distintos insecticidas aplicados en el cultivo, donde había habido algunos ruidos en las aplicaciones y bueno, ver el desempeño de los mismos. Se hizo una apuesta en común de las distintas aplicaciones y distintas actividades que llevaron los distintos asesores acá en la zona. Donde obtuvimos una jugosa conclusión acerca del manejo y momento de aplicación de los distintos insecticidas. Hicimos mucho hincapié en el manejo de Coragen en las situaciones que se vivieron en este ciclo de cultivo. ¿Cuál es la potencialidad que tiene Coragen como insecticida justamente pensado acá en el cultivo de poroto? Bueno, nosotros al insecticida Coragen lo estamos posicionando en los inicios de ataques de plaga en el cultivo de poroto, con una dosis de 50 centímetros cúbicos. No tenemos que olvidar que Coragen es una insecticida preventiva, o sea, no es una insecticida que nos dé volteo, sino que nos va a proteger el cultivo de los ataques. Actúa básicamente a nivel de las rianodinas, que son los receptores musculares, produciendo la inmovilización del insecto una vez que se alimenta. Actúa en todos los niveles de larvas, o sea, desde L1 hasta el último estadio larval, inclusive en prepupa, y además tiene una actividad sobre el corión de los huevos, produciendo lo que se llama, cuando la larva se alimenta del corión, produce la muerte de la mía. Nos recordemos que también la muerte se produce 24 horas después de la ingestión del insecticida. ¿Cuándo se evalúa como momento de aplicación? Bueno, nosotros siempre consideramos un monitoreo del cultivo permanente, y además asociado con las trampas de luz para ver los movimientos de los adultos en los cultivos. Consideramos que es conveniente iniciar las aplicaciones cuando tenemos las primeras eclosiones. La performance del producto siempre va a ser mucho mejor con menores poblaciones, y cuando los estadios larvales son menores. Bueno, Coragen ya ha demostrado en otros cultivos su eficacia, lo está demostrando también este año, que, dadas las complicaciones que está generando el clima, es muy difícil realmente combatir y controlar las plagas que hay acá. Sí, totalmente. Coragen ya es un producto que tiene 5 años de registro en soja, en todos los que es complejo de orugas defoliadoras, tiene muy buen registro, y demostró su performance, más que nada, en control de orugas bolilleras en la provincia de Tucumán, hace dos años cuando fue un ataque muy fuerte. Su potencialidad está dada por su traslaminaridad y su traslocación que tiene por vías cilemáticas y a los brotes nuevos. Ahora, ¿cómo viene la situación de aquí en Masa, ya hasta el final del cultivo? ¿Se piensa en repetir alguna aplicación en los productores? ¿Cuál es la actitud que van a asumir los productores acá en la región? Yo creo que la actitud que tiene que tener el productor, más que nada, es seguir los monitoreos constantes y evaluar la peligrosidad de las plagas en cada momento. Vemos que hay campos que todavía tienen algunos niveles altos de poblaciones y vemos otros, como en este caso, que los niveles son bastante bajos y están bien manejados. Creo que dependerá de cada situación, la aplicación o no de algún insecticida más. Pero creo que en este caso sería conveniente y muy importante la rotación de activos y dejar descansar un poco las diamidas, ya que se hicieron hasta 4 o 5 aplicaciones sucesivas de diamidas. ¿Cómo se distribuye acá en todo el NOA los productos de Dupont? Bueno, la distribución está a cargo acá en la zona de Orán y Tartagal con la gente de Surgem, que está comandada por Pablo Pizarro y Sebastián Basigalupo. Después en Tucumán está con la gente Proagro y en la zona de Metán y Rosario de la Frontera con la gente de Barracón. En el extremo norte de la provincia de Salta se encuentra el establecimiento agrícola Sierra de San Antonio, lugar donde se ha sembrado este año una gran cantidad de hectáreas de poroto. Nosotros recorrimos esos campos y dialogamos con su apoderado Arsenio Jaime para que nos haga un balance del actual comportamiento de la campaña porotera. Con esto estamos bien al norte de Salta, si nos ubicamos geográficamente estamos a 40 kilómetros de Tartagal y estamos otros 40 kilómetros más a la frontera con Bolivia y bien al norte. Ahora, si hablamos puntualmente de lote, este lote es un poroto negro y un material que es un Leale 24 del INTA Leale de Tucumán es un ciclo de entre 100 y 115 días. Está sembrado el 27 de febrero hasta hoy estamos en 70 días aproximadamente y hablando del clima realmente hemos sembrado con buenas condiciones de humedad creo que en el periodo muy corto durante la siembra unos 10 días sin agua después llovió y bueno fue una explosión una explosión en cuanto al crecimiento de la planta o sea, tuvo una aceptación barba climáticamente y después... Bueno, este cultivo tiene muy buen desarrollo y una muy buena carga de vainas también, ¿no? Y bueno, es notable, ¿no? Si ustedes lo ven se ve realmente la carga que tiene. Si tengo que hablar puntualmente del material es el primer año que lo hacemos nosotros acá no lo conozco bien pero demuestra que tiene un potencial rendimiento bastante grande porque está demostrado la vaina que tiene. Y también están empezando a aparecer la esclerotinia que es otro de los males que tiene este cultivo y sobre todo con estas condiciones climáticas. Sí, acá hay que rezar porque en el momento que aparece la esclerotinia no hay nada que cubre. Tratamiento, yo para no quedarme con los brazos cruzados lo que podemos hacer es decir bueno, hago el tratamiento gasto la plata conscientemente que esto no va a andar que no funciona. Por ahí hay fungicina para hacerlo digamos en determinado momento el cultivo como preventivo. Acá hay que rezar que salga el sol que corra viento y bueno. Se seque un poco el ambiente y es la única solución que tiene esto. Exactamente. Volviendo al tema del coraje de Dupont ha sido satisfactorio la aplicación que han tenido hasta ahora desde el punto de vista comercial ¿cómo lo están viendo ustedes a este producto? Bueno, nosotros lo venimos usando al coraje no solamente este año ¿no? Nosotros hemos tenido realmente este, buenos buenas buenas buenos controles con este producto y tanto en soja como en poroto lo que pasa es que en poroto es mucho más complicado controlar este tipo de plaga este, porque por la vegetación por la hoja que tiene entonces es más complicado pero este año la verdad fue bastante complicado si bien es cierto hubo controles buenos pero la oruga hizo daño ya no 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 le gore eso ha sido